de la estación. Las ideas y manifestaciones son responsabilidad de cada loco. En confianza con ECVE, emprendedores apoyando a otros emprendedores. Conduce Anel Veloz y Luis García. Bienvenidos. Iniciamos. En confianza con ECVE. ¿Y qué crees? ¿Qué? Estoy como que entre diferentes emociones. ¿Qué crees? ¿Por? Pues entre contento por toda la delegación de México que fue a Lima, Perú. Ajá. Está yendo súper bien. Creo que acaba de rebasar el número de preseas de oro que tenían programadas y que habían ganado en algún Panamericano. Sí. Este, de otros años, que no fuera aquí en Guadalajara, como cuando fue en Guadalajara, que creo que ahí ganaron muchísimos. Pero estoy contento por eso. Ajá. Pero también tengo una emoción, este, muy conflictiva, por lo que sucedió el fin de semana en Texas. Pero bueno, no sé si podamos hablar de eso o no podemos hablar de eso. ¿Qué onda? Digo, finalmente es lo que pasa, ¿no? Es lo que está pasando, ¿no? Esta balacera que sucedió en un Walmart de Texas. Ajá. Desafortunadamente, pues fallecieron varios compatriotas también por ahí. Y, pues, digo, no tengo bien la cantidad, la cifra, pero yo sigo viendo que la violencia se está escalando en México y en muchos lados del mundo también. Y aquí cerquita, ¿no? Que al final de cuentas estamos cruzando la frontera devorada. ¿Cómo ves, Ana? Por eso tengo las emociones encontradas. No me digas. Sí, aparte, aparte, aparte de que hoy estoy cada vez más cerca de irme al campamento de posible. Entonces, por eso también estoy como que tengo que hacer un buen de cosas porque tengo que llevar información, la necesaria, para que me la revisen, para que la estemos trabajando, para que podamos seguir adelantando en postura. ¿Cierto, Ani? Cierto. Ajá. ¿Cómo ves? Ya, dinos algo porque no has hablado nada. Dí algo, por favor, Ani. No, no, ya, ya me recomendaron todos los, este, fans de Luis García que, pues, él tiene que llevar la batuta del programa, que yo debo guardar silencio, ¿verdad? Todos mis fans te recomendaron que tú debes de guardar silencio. Entonces, bueno, pues, hay que seguir las reglas de los fanses y, pues, todo tuyo, Luis. Ani, ¿cómo crees? Pues, eso dijeron yo que. Pero todos mis fanses. No lo dejas hablar, no lo dejas hablar, no lo dejas hablar, todo tuyo el micrófono. Los fanses es lo agradecerán. O sea, una cuestión es que no me dejes hablar y otra cuestión es de que interactuemos y los dos hablemos de diferentes temas, ¿no crees? Sí, claro. ¿Empieza? Esto ya empecé yo, perdón, pero ¿quién saludó a todos? ¿Quién dijo cómo estaba? El estrés, los nervios. Tengo dos celulares en la mano. Y, este, y yo creo bien que podrías decirnos de qué se trata el tema de hoy, Ani. Bueno, pues, el día de hoy vamos a hablar de un término que yo acabo de conocer, así como tal. Este término se llama churn y se utiliza, te voy a dar la definición. A ver, échale. Churn es rate, churn rate, es obviamente en inglés. Churn rate. Es traducido al español como tasa de cancelación. Churn, normalmente se utiliza en marketing online, pero también lo puedes adaptar y yo creo que será muy interesante que lo adaptes a cualquier negocio, aunque no esté dentro de línea. Este, es la tasa de cancelación, el porcentaje de clientes o suscriptores a tu servicio que, este, ¿qué qué? Que dejan, que dejan de utilizar tus servicios, los servicios que ofrece una empresa durante un periodo determinado de tiempo. Fíjate, este, tus clientes, ¿no? Tienes ahí al conjunto de clientes ya cautivos o que ya te esforzaste mucho por tener tus nuevos clientes. Y este porcentaje, este porcentaje de clientes que se van de tu negocio. Pero tú no sabes ni por qué. O sea, esta parte, yo creo que la mayoría de los emprendedores no tenemos un conteo, un registro, una estadística de cuántos clientes dejan de ser nuestros clientes y las razones por las que dejan de ser nuestros clientes. A esta tasa de cancelación, en inglés se le llama, o en el argote emprendedor y en esas palabrejas raras, para que te sientas acá muy cool que eres emprendedor, se llama churn rate. Tiene que ver con marketing digital, pero lo puedes llevar directamente a tu empresa. Y yo creo que es indispensable que todos los emprendedores en nuestro negocio, en algún momento, hiciéramos una estadística de cuántos clientes tenemos, cuántos clientes tuvimos y cuántos clientes se nos han ido. Pero no solo para saber cuántos se te fueron, sino saber exactamente las razones por las que ese cliente dejó de ser tu cliente. Yo creo que eso es indispensable, porque solo con base en esa información sabrás las mejoras o las modificaciones que tienes que hacer a tu negocio. Dice, este, cómo disminuir el charm, en lo que investigué, es averigua por qué los clientes se dan de baja, por qué los clientes dejan de ser tus clientes. Y esto no lo puedes hacer más que con una encuesta, con una serie de preguntas, con hacerle una llamada de seguimiento y decir hace tres meses, un año, que no recibimos una solicitud de servicio por parte suya. Queremos saber qué es lo que está pasando, porque necesitas saber qué áreas de oportunidad o qué áreas no estás satisfaciendo de tu cliente y por eso se van de tus negocios. Oye, Dani, pero estás muy seria. Oye, sí, yo sé que es un buen tema. ¿Y dónde lo aprendimos, recuerda? Lo aprendimos en la conferencia de sacar el dinero a tu cliente sin que se enoje y además te lo agradezca, con Claudia Sierra. Ese término, ella nos comentaba que una de las empresas que tiene la tasa más baja de charm es American Express. Y yo les puedo decir que por una experiencia propia es imposible, es casi imposible. No, al final de cuentas, después de mucho batallar, de para cancelar la tarjeta se logró hacer, pero realmente su sistema hace ya unos años, no lo sé en este momento, pues tenía muchos candados. La verdad es que era muy complejo darse de baja, entonces precisamente yo podría pensar que una de sus cifras es que la gente ya no, o sea, es complicado hacerlo. Me imagino que ya ahorita han evolucionado y tienen ya un sistema un poquito más ágil. Quiero pensar que es así, pero la realidad es que American Express, pues siempre está a la vanguardia de muchos servicios en cuanto a la tarjeta, en cuanto al servicio al cliente. Ni siquiera es por los intereses que da, o sea, es un rollo. Pero bueno, es un ejemplo, al final de cuentas. Nos lo mencionó esta Claudia Sierra en el desayuno de hace dos semanas, ¿cierto, Ani? Cierto. Así es. Entonces, uno de los términos que aprendimos ese día fue churn. My rate churn, o churn rate, como es el asunto. Pero bueno, como bien lo menciona Ani, es importantísimo saber por qué se fue nuestro cliente. Normalmente esa parte no la tenemos. Los emprendedores estamos muy centrados y este día he tenido muchas prácticas de, es que yo quiero comer. Sí, güey. Sí, está bien. Está bien, todos queremos comer, todos necesitamos, o tenemos la maldita costumbre, como bien lo dice Ani, de comer tres veces al día. Pero en este punto, si tú no generas un poquito más allá de lo que cualquier persona puede hacer de comprar y vender y solamente eso, necesitas profesionalizar el negocio. Eso lo dijo también Claudia Sierra el día sábado, hace 15 días. Y si tú no lo haces, si no lo hacemos, mira, puedes pasar muchos negocios o te puede ir muy bien, ¿eh? Porque debe haber unos ejemplos por ahí, pero al final de cuentas, la tasa de fracasos, pues es mayor, ¿no? Si no lo profesionalizas y uno de esos es saber por qué el cliente deja ser cliente, cuando ya tienes un cliente cautivo, ¿cierto, Ani? Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues uno de los primeros consejos que te dan es, primero averigua por qué se dan de abajo. Primero, identifica que se te están yendo los clientes, porque a veces ni cuenta te das. Estás tan enfocado en generar nuevos clientes y nuevas oportunidades de venta que no te das cuenta y esa cartera de clientes o base de clientes que ya tienes, no te das cuenta en qué momento empiezan a dejar de ser tus clientes. Simplemente no te das cuenta. Pero de pleno te das cuenta, yo podría decir que cuando ya no entra lana a tu negocio, te empiezas a dar, es más, notorio, ¿no? Sí, depende, claro, siempre depende de tu producto y de tu, este, del producto que das y de la recompra que genera tu producto, ¿no? Si es un producto que, bueno, la recompra viene cada tres años, bueno, pues a lo mejor cada tres años te puedes estar dando cuenta, aunque deberías diversificar tu producto para que la recompra fuera más seguido. Y de todos modos, tienes que estar dando seguimiento al cliente constante. Yo creo que el churn rate y el seguimiento al cliente o servicio al cliente van de la mano, ¿eh? Primero, identifica por qué. Digo, si ya se te están yendo los clientes. ¿Cuántos clientes te están yendo? Caray, ¿no? Y segundo, identifica por qué. La razón por la que te están dejando. No tienes idea, no tienes idea por qué se van. A lo mejor se van porque no recibieron una llamada tuya de seguimiento. A lo mejor se van porque ya tus precios no son competitivos. A lo mejor se van porque ya no estás a la vanguardia en tus productos. A lo mejor se van porque, pues, llegó alguien que sí se interesan en ellos. ¿Qué crees? Un cliente es suficientemente infiel para irse con alguien que sí le pone atención. Entonces, pues, necesitas poner atención a tus clientes, sobre todo a la base de clientes. Necesitas partirte en 20, porque al mismo tiempo que tienes que estar haciendo nuevos clientes, al mismo tiempo tienes que estarles dando seguimiento a los que ya tienes. Después, un segundo punto que te recomiendan para, este, disminuir tu tasa de chorn es, conoce tus debilidades. Verdaderamente haz una introspección de tu negocio y conoce en qué áreas no estás poniendo la atención que debes. Puede ser en la producción de nuevos productos, en hacer esas llamadas de seguimiento al cliente. Yo no sé si tú manejas, yo no sé tú, Luis, si en postura lo haces. Este, yo lo hacía cuando tenía, este, mi negocio de venta directa. Tenía una agenda especial para el negocio. Y entonces, hoy que era 5 de agosto, el producto que yo vendía tenía una tasa de recompra de aproximadamente 3 meses, de 3 a 6 meses. Entonces, yo tenía mi agenda y la del año siguiente, obviamente, ya cuando estábamos en el segundo semestre. Y hoy, 5 de agosto, le hablaba a una persona para hacer seguimiento sobre el producto que había comprado o para hacerle la promoción. Porque tú ya sabías que, obviamente, ese producto se le podía haber acabado, ¿no? Exactamente. O que llegara una promoción interesante sobre el mismo producto que utiliza tal cliente. Entonces, ya lo tienes identificado, ¿no? Exactamente. Entonces, a partir de ahí, yo tomaba la agenda y hoy, hoy es 5 de agosto, tengo que hablarle dentro de dos meses, dos meses y medio. Y entonces, estamos hablando de septiembre, octubre, a mediados de noviembre o a principios de noviembre. Entonces, ya me iba en la agenda y anotaba el 5 de noviembre a hablarle a Juan, ¿no? Que le había hablado el día de hoy. Pero fíjate que eso sucede y, obviamente, qué bueno que pusiste el ejemplo contigo. Cuando una marca ya está establecida y te dice ciertos sistemas, porque de alguna forma te capacitaron en eso. Sí, así es. ¿Fue así, cierto? Sí. O sea, cuando una marca ya está preocupada porque, obviamente, tengan un análisis, sus mismas distribuidoras, sus vendedores, tengan un autoanálisis de lo que están haciendo, quiere decir que la marca ya es una marca grande, ya es una marca importante y que, obviamente, se preocupa mucho por esa parte, por la parte de recompra. Pero el emprendedor normalmente no hacemos eso. De repente nos acordamos, nos hace falta mucho entender que necesitamos capacitarnos de forma correcta para poder aplicar todas las estrategias de servicio obtiente, de ventas, de administración, etcétera. Y en este caso es muy importante, ¿eh? La única cosa que tú puedes, como tú puedes aprender a conocer tus habilidades, mira, puede ser uno, comparándote con otros negocios o con otras empresas, ¿qué están haciendo ellos que no estás haciendo tú? O dos, justamente cuando te capacitas. Cuando vas y te capacitas y te empiezan a decir todos los pasos que debes de seguir para hacer, para tener un emprendimiento exitoso, pues ahí vas dando check, check, no check, no check, no check, no check, no check, esto no, esto no lo he hecho, esto no lo he hecho, esto no lo he hecho. Y entonces ahí están las debilidades de tu negocio. Mira, ¿podría ser que también, tú tienes un problema cuando ya los clientes te dejan, dejan de ser tus clientes, ¿es porque te tardaste mucho en entregarles? Sí, claro. ¿Sí supiste lo que pasó la semana pasada, Ani, con Amazon aquí en Tepozotlán? No. El 31 del mes pasado, que fue julio, se inauguró el centro de distribución de Tepozotlán de Amazon, más de 100 mil metros cuadrados. Me parece que es una, yo no he ido por ahí, específicamente por esa calle, pero yo pasé el fin de semana por la autopista y vi un, y me puse más atención sobre la parte de Tepozotlán, una zona de distribución muy grande. Y es semi nueva, ya la medio la había visto, pero sí está enorme. Si es la misma que se ve y son los 100 mil metros cuadrados, está cañón. Eso es lo que está pasando a Amazon. Y es un ejemplo para nosotros entender cómo es que se puede volver un socio estratégico en nuestro negocio. Si tienes por ahí algún producto que se pueda vender de la manera en la que se venden los productos en Amazon, pues obviamente vale la pena, ¿no? Exactamente. Y justamente el siguiente punto es ese actualízate. Actualízate si tú vendes tus, este, ¿qué te diré? Tú vendes tus termos, este, con tus clientes y los recomiendan y entonces sí, pero necesitas actualizarte y a lo mejor necesitas tener, este, una página en Facebook o necesitas empezar a vender en línea y entonces tienes que acercarte a las opciones que, que te dan estas grandes, este, ay, estas, ¿cómo se llaman? Bueno, ya he escuchado el audio del próximo jueves que hice sobre, este, clasificación de empresas. Pero este es un negocio en donde otra empresa, tú, tú que eres una empresa, vas a ser la empresa, perdón, vas a ser el cliente de esta empresa, como por ejemplo Amazon, y entonces puedes utilizar a Amazon para que entonces empiece a distribuir de forma masiva tus, este, tus productos. Tus termos, ¿qué estoy diciendo? Tus termos. O, este, Kichín, o no sé qué, hay otra página, ¿no? De hecho, una de las emprendedores, me acuerdo, se llama Balsamor, ¿cierto? Está su plataforma, su venta en línea por parte de la, de la, de la plataforma Kichín, así es. Sí, y entonces, si, si no, pues busca, actualízate, ah, pues que ahora, este, hacen, no sé, o sea, tienen toda su página web o que la mayoría de las, de los nuevos emprendedores ya tienen un WhatsApp empresarial y entonces, este, ya cuando mandas un WhatsApp a la empresa, inmediatamente tiene una respuesta automática y después se contacta el vendedor contigo para darte un servicio. Entonces, necesitas actualizarte, o sea, y vuelvo a lo mismo, la única manera en que puedes darte cuenta de que te estás quedando rezagado en esa actualización, uno es haciendo una comparación, haciendo una investigación de mercado sobre cómo está tu competencia y cómo estás tú frente al mercado y, este, y al mismo tiempo, te lo vuelvo a repetir, cuando tú vas a capacitarte y te empiezas a conocer todas estas cosas, este, yo tengo que ser sincera, o sea, yo no había pensado en, eh, establecer o hacer una estadística o determinar exactamente cuál es el turn rate de ECBE. No, nunca lo había pensado. Sí, ¿qué crees? Que precisamente cuando planteamos el tema, también me di a la tarea de, más o menos, analizar qué había pasado con nosotros, porque cuando empezamos, me parece que nosotros estábamos, y con la, pues, con las ganas, con la euforia de hacer las cosas. Como todo emprendedor. Como todo emprendedor, y entonces se empezó a sumar mucha gente, pero de repente, ¿cuál fue nuestro turn rate? Ajá. Entonces, fue algo. Ajá, empezó a haber un turn rate. Ajá. Este. ¿Y la razón todavía por qué? Esa es la que necesitamos saber, ¿no? Porque habrá razones que para ti no sean ni lógicas ni posibles de cambiar, porque esa es la forma o ese es el objetivo y la visión de tu emprendimiento, y pues la gente que quiere estar estará, y la que no quiere estar, pues va y que le vaya bien. Este, pero necesitas saber lo que la gente está pensando de tu producto o de tu servicio. Entonces, yo te soy honesta, y cuando conocí la, la, el término y la estadística, dije, oh, creo que esto tendríamos que haber hecho, y tenemos que hacer en ECVE con nuestra turn rate para saber qué es lo que está pasando, porque es muy lindo, este, ver cómo aumentan, 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 aumentan los seguidores en la página, pero también es importante saber a esa gente que, que no está o que no le gusta estar, o que finalmente ni siquiera se quiere integrar, sus razones. Y además, a lo mejor nos equivocamos en algunas cuestiones de dinámicas, ¿no? Ajá. O sea, las, las razones son las que los clientes nos digan, vamos a analizarlas, qué es lo que hicimos y cuál fue el impacto, pero para eso necesitamos estar conscientes de la, de que necesitamos medir, necesitamos métricas. Necesitas medir. Necesitamos métricas. Saber lo que vas a medir, ¿no? No se trata nada más de, ay, ya no tengo dos likes, Dios, me quiero matar, o, ay, ya tengo dos seguidores más, Dios, ya llegué a cincuenta y es la maravilla. No, pues son tus, son tus familias. Es tu familia, son tus amigos. Ajá. Mira, técnica, ¿te acuerdas cuando fuimos hace, hace quince días al Big Ben? Allá en. Sí. A Tlane, Pantla, Tlane. Ajá. Sí, ¿a quién conocimos ahí? Recuérdame, a este. Ah, José Bravo. A José Bravo, ok. Ajá. Él, precisamente, ¿qué es lo que sucedió? Y contamos rapidísimo cuál fue la, la dinámica. Llegamos a un networking, que obviamente era totalmente gratis, entre comillas gratis, fue muchísima gente, y la gente empezamos a hacer el networking, nos empezaron a organizar, empezamos a conocer muchas personas, vimos tarjetas, que yo de postural, que tú de ECME, que yo de ECME, etcétera, ¿no? Ajá. Corte a, conforme fue pasando el tiempo de la, de la conferencia, el chavo es muy bueno, ya lo habíamos visto en otro lado. Bueno, ya lo había, ya lo había conocido yo en otro lado, el chavo es bueno, es chileno, está teniendo una tendencia, él asegura y dice que él fue el que detonó a Jürgen Clarke en las redes, eso es lo que dice él, cuando preguntó ese día, ¿alguien sabe que yo fui el que detonó a Jürgen Clarke? Pues nada más levanté yo la mano, porque ya me lo había dicho en otra conferencia, pero técnicamente no, no, no estoy, no estoy seguro de eso, ¿no? Pero él lo dice, entonces, si él lo aclama y lo aclama en redes, ¿qué es lo que pasó? Trescientas personas, ¿cuánta gente se fue a mí? ¿Cuánta gente se empezó a ir? Sí. Se empezó a ir. Ahí nos encontramos una de las emprendedoras que conocimos en Naucalpan, a Matt Ice, a esta Tania, y este, después nos pudimos comunicar y parece que se quedó muy poca gente. Él estaba vendiendo ya una cuestión, una suerte de un viaje, que me pareció muy interesante, es muy padre, Lima es muy bonito, bueno, Perú es muy bonito, pero precisamente él tiene su porcentaje, ¿cierto? Y yo creo que él, al estar en las redes, tiene una métrica, vaya, está muy consciente de que hay que estar bien midiendo y en los porqués, porque siempre él está llegando a muchos lados, todo el rollo, pero se redujo sustancialmente en algún punto, ¿eh? Bueno, yo digo, si en algún momento nos ve Jorge Bravo, mi sugerencia es, para mí es muy sencilla, nos perdiste a partir del momento que pusiste un video y dejaste de estar tú al frente. Sí, ¿qué crees? Nos perdiste. La vez que yo estuve en su conferencia, él lo había dicho, él lo hizo, perdón, él lo hizo en persona, él hizo eso. Sí. Lo que venía en el video, lo mismo que venía en el video, él lo hizo. Entiendo, entiendo, porque nos había dicho que ya había tenido dos conferencias previas ahí mismo, ese mismo día, pero, bueno, fue mi percepción, nos perdiste cuando pusiste un video, la gente ya se había atascado de café y galletas, ya se las habían acabado, entonces, bueno, pues, para que no estoy aquí, ya me la hago. Entonces, nos perdiste ahí, siento que es mejor que estés tú y si no te da la vida y si no te da el físico, porque también se vale, pues, mejor busca otra estrategia, porque nos fuimos, nos fuimos, me incluyo, un montón de gente, porque ya el video no es lo mismo que tú ahí parado. Entonces, bueno, eso, eso él tendría que hacer una estadística, él o su equipo, de decir, bueno, ¿por qué se va tanta gente en este momento cuando ya se atascaron las galletas y ya se largan, no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Yo sé que a lo mejor no afecta sus metas de gente que se inscriba a sus cursos. A sus cursos. Sin embargo, sí es necesario saber por qué la gente se va. Y entonces, igual pasa contigo, o sea, ¿qué pasa con tus clientes? ¿Qué está pasando con tus clientes? Estás actualizado, sabes las debilidades que tiene tu servicio, tu empresa. A veces, hablar de esto, de conocer nuestras debilidades, mira, no es sencillo, te lo digo, te lo digo, te lo digo, de todo corazón y con toda la experiencia. Mira, yo quiero mandar saludos rapidísimos, Ani, antes de que continuemos, está esta luz, te manda saludos. Hola, Luz. Fabiola Lara. Fabiola, ¿cómo estás? Te mandamos un fuerte abrazo. Helen, también nos está diciendo que tiene problemas con su internet. Acala Salsa. Carlos, ¿cierto? Luis Manuel nos está también sintonizando. Luis Manuel. Muchísimas gracias a todos por estarnos viendo. Tenemos nosotros, y tratamos de dar temas interesantes, diferentes, para que también este sea el espacio para aprender, ¿cierto? Exactamente. ¿Por qué? Porque si tenemos este espacio es para que precisamente aprendamos. Ah, repetir lo mismo y dos veces de diferente manera. Gracias. Y compartas el conocimiento. Digo, si tú ya conocías o no conoces esto del churn rate, pues ponlo ahí en el chat. Sí, claro. O sea, si yo sí conozco y si yo sí lo llevo en mi empresa o yo no lo... Fíjate, por ejemplo, uno de los que nos está escuchando es abogado. Esa es precisamente lo que dice. ¿Llevará su churn rate el despacho? No lo sé, ¿no? O sea, ¿cuántos clientes van? ¿Cuántos clientes se quedan? ¿Cuántos clientes que ya son tus clientes cuando tienen una otra situación y necesitan volver a contratar un servicio legal? ¿Acuden a ti? ¿Por qué no acuden a ti? Sí. ¿Cuántos clientes fieles tienes? Mira, a mí también te voy a pasar otro tip. Me enseñaron y aprendí que es más fácil, es cinco veces más fácil conservar a un cliente que conseguir uno nuevo. Sí, y más barato. Cinco veces más fácil, fíjate, y más barato mantener un cliente leal que conseguir uno nuevo. Exactamente. ¿Qué hacemos generalmente los emprendedores? Justo lo contrario, es que nos gusta ir contra corriente la mayor parte del tiempo. Entonces, lo hacemos al revés. Ah, ya tengo un cliente. Ah, ya me compró la botella de agua. Ah, qué maravilla. Ya, ok, me vale gorro, que se la cabe, hay que me hable cuando quiera otra, yo me voy a buscar más clientes. Inviertes más tiempo, más dinero, más esfuerzo, más pitches dados para que te compren tu botella de agua con clientes nuevos. Sí, claro. Que mantener a este, a este que ya te la compró y darle seguimiento al cliente. Fíjate. Pero a veces. Tienes que hacer las dos cosas. A veces no tenemos esa capacitación, Ani, a veces no sabemos que tiene que ser de esa manera. Y no sabes que tienes que llevar un registro de clientes. Ay, Ani, pero si yo nada más vendo quesadillas los domingos, pues también. Yo he visto desde la gente que lo hace y me han anotado a mí en venta de ropa, en una libreta. Ajá. ¿Sabes qué? El abono. Exactamente, el abono, la libretita, hasta ya un archivo muy sofisticado, ¿cierto? Sí, fíjate que, y sí, pues, algunos saben y los que no, pues, ya lo sabrán en este momento. Este, yo fui directora de ventas de Mary Kay y una de las cosas verdaderamente de éxito de la marca Mary Kay a nivel mundial es el servicio al cliente. Justamente habla de una estrategia que diseñó la señora Mary Kay que se llama 2 más 2 más 2. Entonces, haces tu primera venta y a los dos días le hablas al cliente por teléfono, WhatsApp, mail, de persona, como tú decidas. A los dos días. Y esto nada más es con el fin de saber si ya empezó a utilizar tu producto. Después de esto, a las dos semanas vuelves a hablar para saber si tiene alguna duda sobre el uso, cómo se siente, bla, bla, bla. Tú sabes que Mary Kay son productos para el cuidado de la piel, entonces, pues, necesitamos dar seguimiento de si está viendo los resultados, si no, si necesita hacer algún cambio, bla. Y después, a los dos meses, le vuelves a hablar. A los dos meses para motivar la recompra. De ese producto que compró, no, porque no se le ha terminado. A los dos meses es motivar una recompra de algo nuevo, de una, fíjate, la estrategia. Los folletos de Mary Kay, los catálogos de Mary Kay, salen cada dos meses. Salen las promociones y los lanzamientos. Cada dos meses. Entonces, el sistema está diseñado para que a los dos meses llames, no se le va a acabar el producto que le vendiste, pero tú tienes lanzamientos, tienes nuevos productos que le puedes ir a enseñar. Entonces, a los dos meses llamas y haces una cita de, este, haces nuevamente una cita con la persona para poder ir y mostrarle las novedades que hay en el mercado Mary Kay. Y entonces, este, motivas la recompra. De otra cosa, pero motivas la recompra. Además, llevas un calendario. Bueno, llenan un, un, un cuadrito. Este, 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 en donde te ponen la fecha de tu cumpleaños. Tienes que poner la fecha de tu cumpleaños. No sabes yo cuánto vendía cada cumpleaños del cliente. ¿O se les hablabas para felicitarlas? Al principio del mes yo ya tenía en mi agenda una lista de todas las personas que cumplían años ese mes y entonces mensajitos. Antes eran mensajitos, no había WhatsApp. Y entonces era mensaje de texto o, o mail. Este, felicitando a la persona con alguna promoción de cumpleañeros. Alguna promoción muy sencilla. En la compra de tal, este, te llevas una sombra gratis, ¿no? Por ser el, tu cumpleaños. O tienes derecho a tu spa de tal, este, especialmente para ti por ser mes de tu cumpleaños. Y tenían una fecha, una vigencia límite para que pudieran hacer sus compras. Este, todas estas estrategias solamente las aprendes cuando asistes a una capacitación. Exactamente. O cuando lees libros porque también ya no, ya no era necesario que fueras a un lugar y te capacitaras. Sino, podrías capacitarte en línea. Eso es un poco más complicado porque tienes que ser autodidacta. Si no eres autodidacta, tienes que ir a capacitar. Pero mira, ya hay muchos recursos en línea, obviamente. Lo que son los podcasts, lo que son videos, lo que son, pues obviamente, los temas ya para que lo leas en línea. Pero no hay como estar con este. Es lo que te iba a decir. No es lo mismo estarlo probando en persona. De verdad. Y no, y tiene dos ventajas el capacitarte presencial. Uno, tienes acceso a la persona, al experto, para decirle, oye, mira, a mí me está pasando esto, tengo un cliente así o mi producto así, ¿qué puedo hacer? Y entonces lo ves directo. Y además, como estás tomando presencial con más personas que traen casos similares o casos totalmente que no te puedes imaginar sobre sus empresas o sus emprendimientos, te enriqueces al mismo tiempo y aprendes ahora sí que en cabeza ajena. Yo sí creo que se aprende en cabeza ajena en esto de los negocios. En la vida no tengo ni la NPI, pero en el emprendimiento sí puedes aprender de la experiencia ajena y escuchas cosas que después le contesta el entrenador o el capacitador y dices, wow, eso lo tengo que apuntar porque yo no había hecho esto de los cumpleaños, por ejemplo. Sí, claro, porque te surgen muchas dudas ahí en el momento. Y bueno, me ha pasado que en algunas ocasiones he estado en capacitaciones en línea que no es la misma dinámica. No. No sé, de repente ni lo entiendes o de repente te estás distrayendo mucho por lo que está ocurriendo alrededor de ti. Sí, y luego, bueno, a mí me pasa, yo no sé, a ustedes, pero en los webinars, tengo que quitar esto de los comentarios porque me exaspera la gente tonta. Y entonces, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Y veinticinco, hola, ¿cómo están? Chinga, ponte atención al webinar y haz una pregunta inteligente sobre el webinar. Bueno, espera, espera. Saluditos desde Juan. Ani, pero no, todas las preguntas son buenas, ¿eh? O sea. Hola, ¿cómo estás? No es pregunta. No, exacto. Estoy hablando de las preguntas. O sea, no hay preguntas tontas, ¿no? Como dice el dicho, no hay preguntas tontas. La cuestión es que. ¿Cómo están? Dice, hola, ¿cómo están? Si hay una pregunta. Es una interrogación. Ok. La cuestión es, si no estás prestando atención, entonces estás preguntando sobre lo mismo que acaba de decir. Entonces, ¿cuántas veces? Y ya me ha pasado, les digo, les creo que ya me ha pasado. ¿Cuántas veces vuelven a tocar el mismo tema que no se está quedando claro por una persona? Esa es una cuestión. Y en vivo también sucede, porque nos ha sucedido, ¿cierto, Ani? También sucede, así de, ya cállate, deja que conteste el capacitador. Así es, o alguien más del grupo le contesta. O sea, hoy acaba de decir esto, ¿no? Ajá, ajá. O es esto. Pero bueno. Si te ubicas. A mí me encanta lo que nos compartes de Mary Kay, porque es uno de los ejemplos de las grandes empresas de, de, bueno, no es multinivel, ¿cierto? No, doble mercadeo. De doble mercadeo. Con más de cincuenta y cinco años en el mercado a nivel mundial. Y es de las pocas que en México, bueno, no pocas, yo creo que hay varias. Ajá. Pero es una de las que está en México desde hace más de veinticinco años y no se ha alargado corriendo. Y es lo que pasa luego con los multiniveles. Bueno, no, doble o triple, el multinivel que ustedes quieran. Yo no estoy pelado con los multiniveles. Se aprende muchísimo de ahí. Muchísimo. Y parte de eso es cómo hacer un negocio. O sea, a mí me encantaría escuchar más empresas mexicanas que están haciendo multinivel, pero que sí estén bien establecidos, que realmente se. Mira, tan solo algo, algo básico, que te digan la neta. Porque eso de que te invitan a ciertas situaciones de, de este tipo de empresas de, de red, de mercadeo en red, y que te dicen, no vas a vender. A ver, o sea, tengo la cara, pero no, eh. O sea, no. A mí no me digas, si tú me vas a invitar a algún lugar a darme información sobre una red de mercadeo, no me digas que no voy a vender porque me paro y me largo de ahí. No. Todo mundo vende. Vendes o te vendes. Exacto. No hay opción. Todo mundo vende algo. Todo mundo vende. No me digas que hay un negocio maravilloso en donde no se vende nada y gano miles de millones de pesos. Eso no es real, señores. Así de simple y sencillo. ¿Será real para alguien en su mente? Para alguien en su mente será real, para alguien en su mente, tal cual, y así es como se generan muchos fraudes. Exactamente. Y también podríamos entrar en una cuestión compleja de los multiniveles, que este no es el tema, aquí el chiste es. Sí, no, y no es para ni echar tierra, ni estar a favor, es simplemente, es una forma de hacer negocios, habrá quien le funcione, habrá quien no le funcione, pero déjame decirte algo, y yo creo que tú tenías razón de hace, hace dos años para acá, lo he venido constatando. ¿Quién yo? Lo que yo aprendí, sí, justo, no, no, el productor que está ahí. Pues tenemos como un año que lo conocemos, ¿qué pasa? No, obviamente tú, porque este, a pesar de todo, no, no a pesar, afortunadamente con toda la capacitación que obtuve de estos años ahí en Mary Kay. Ay, ¿qué? Hacer un negocio desde cero no es lo mismo, señor. No es lo mismo. Ah, qué fuerte, qué fuerte. Sobre todo posicionar la marca, sobre todo generar credibilidad, porque cuando tú ya trabajas con una marca detrás, pues, está respaldada por la credibilidad de la marca, que tiene más de cincuenta años. Y de las dos partes, credibilidad como también cosas negativas, ¿eh? Sí, claro, claro. Porque también hay de las dos partes, y me gusta que lo estés diciendo al aire porque, digo, tuvimos conflictos en algún momento, pero es que porque me dices. As usual. As usual. Pero es que, ¿por qué dices? Pues, porque crear una marca de la nada y que sea tuya y que. Sentía yo un poco validado todos mis años. Es diferente. Y fíjate que escuché algo muy interesante ayer de mi gurú Mario Guerra, este, que decía, las emociones nunca se invalidan, jamás. Las emociones son de cada quien, eso es lo que siente, nunca se invalidan. Ahí está, literal. Y entonces, este. Excelente. Esas emociones, no, esas emociones no. Ya la perdimos. Regresa, regresa, Ani, este, Ani, de la luna a la tierra. Mario Guerra, shu, shu, sale mi mente, Mario Guerra, Mario Guerra, sale mi mente. Mario Guerra, las emociones no se invalidan. Sale mi mente. Ok. Este, no, todo lo que yo aprendí, la capacidad, yo sentía invalidado cuando, cuando hacíamos esos comentarios de, ah, sí, pero es que tú no eres emprendedora porque tú ya vienes con una marca atrás. Yo decía, oye, no, sí traigo una marca atrás, pero todo lo que yo hice de forma independiente con la gente que yo trabajaba, con la gente que formaba parte de mi unidad, eso sí era emprendimiento. Sí. Exactamente. Lo que, la parte, sí era una parte de emprendimiento. Exacto, la otra parte de emprendimiento de generar una credibilidad de la nada, una, un posicionamiento de marca de la nada, de generar una marca, o sea, tan simple, de generar una marca. Ya ni digas registrarla, ¿no? Valores, este, misión, congruencia. Un objetivo claro. Objetivo claro. Todas estas partes yo no las había vivido, entonces a través de ECB, he empezado, a través del PP, empecé a vivir y dices, no, pues sí, te acabo, porque no, es igual. Y seguimos, y seguimos cambiando y evolucionando, Andy, porque lo primero que planteamos. Andy no, Annie. Annie, dije Annie. Andy. Dije Andy, dije, bueno, Annie, dije Annie. ¿Verdad que dijo Andy? Madre santa. Yo no soy Andy, sorry, te equivocaste de programa. Annie, Annie, Annie. Lo que pasa es que precisamente estábamos, quería comentarte eso, que lo que yo te había dicho desde el principio es que no es lo mismo, no era por denigrar y hacer menos. Digo, al final de cuentas, el trabajo de una red de contactos también es una chamba fuerte que no cualquiera la puede hacer y conforme pasó todo este tiempo, yo también me di cuenta de las ventajas de haber tenido esa experiencia. Sí, claro. Porque no es lo mismo, o sea, no es ni una más ni menos, simplemente es, ya traes con una marca de mercadeo, ya traes el respaldo, como bien lo estás diciendo, y aquí cuando tú estás creando algo, estás tratando de hacer precisamente que alguien más se pueda respaldar. Y es compleja las dos partes. Y sobre todo de ser auténtico, esa parte de ser auténtico, de verdad, emprendedor. Si quieres que tu chum rate, churn rate, churn rate, churn rate, tenga un porcentaje bajo, necesitas aprender a ser auténtico. Y para ser auténtico, lo único, lo único, lo único que te puede ayudar es conocerte. Conocer, y fíjense que yo quiero saludar a la gente de Interproxys. ¡Ay, una cosa! Interproxys, por ahí, un fuerte abrazo, saludos, ya nos estaremos reuniendo la próxima semana. Tenemos ahí un plan, hablé con esta Mónica hace rato, nos siguen, nos siguen en ECVE, siguen lo que estamos haciendo. Les agradecemos, los conocimos en una de las reuniones de ACM. La verdad es que no sabes a quién puedes conocer, y de igual forma, ahorita retomando un poquito lo que estás diciendo de qué tan difícil y complejo es crear tu propia marca, yo quiero presentar en este momento a lo que es la marca Capadocia. No está, bueno, no está registrada. El día sábado fuimos invitados por unos emprendedores, unos multiemprendedores ECVE. Multiemprendedores. Multiemprendedores ECVE. Estamos agradecidos, estamos agradecidos porque comimos de lo más rico. Hoy sí, qué barbaridad, ¿eh? Yo probé los famosísimos machitos, que yo no sabía ni qué carácter era, pero yo me los encontré. Díganle aquí en el, este... Díganme qué, si alguien, es pregunta seria, qué son los machitos, por favor. Díganle qué son los machitos. Pregunta seria, pónganmelo ahí en el chat. ¿Qué es esto? Comimos chimbo. ¿Chimbo? ¿Chimbo? Así, queda el cordero así como, el cordero así como, este, Gloria, Antonio, díganos si se llamaba así. Ahí está, ahí está Antonio ahorita viéndonos. ¿Chimbo, no? ¿Chimbo, no, Antonio? ¿Chimbo, no? ¿Chimbo, no? ¿Chimbo? Mira, conocimos a Alejandro Lleidas. Exacto. Alejandro Lleidas, un ingeniero en alimentos, egresado del Politécnico Nacional. Ya tendremos oportunidad de hacer una cita para una entrevista porque, bueno, tiene unas historias. Es tan cañón, ¿eh? Unas historias bastante divertidas. De emprendimiento. Interesantes y hasta unos niveles. Salió nada más el nombre de Chenji, ¿cómo es Chenji Yelong? ¿Cómo es el de los millones de dólares? Ay, sí, este, no sé, pónmelo ahí, Antonio. Bueno, salió, salió un nombre, nada más comentamos, ¿eh? Salió el nombre a los niveles que en algún punto pudieron estar, pero ahorita están emprendiendo algo muy interesante, que es Cappadocia. Tiene un nombre esto, las, ahora sí que, yo soy medio malo para lo que son los accesorios. Ajá. Me pareció interesante el. Turquí, James Turquí. ¿Cómo se llama? El neopreno, me decía que era neopreno esto. Y esta es también la parte de, ah, mira, está Fernando. Fernando, saludos, un fuerte abrazo. Ramos Guillén de Versaprint. ¡Oh, Fernando! Vale, ustedes vieron. Abrazos por, tú ya sabes qué, un tesoro que tienes ahí. Ah, sí, abrazos. Un fuerte abrazo. Nos comunicamos pronto contigo, Fer, tenemos ahí un plan contigo también. Y este, nos está diciendo este Toño que se llama Ximbó. Ximbó. Y es una barbacua diminuta. Barbacua diminuta, una al coñac y una tradicional que, bueno, no tenía abuela. Comimos como desenfrenados. Y unos frijoles charros. Unos frijoles charros. Un poco diferentes, pero con un muy buen sabor. Conocimos la Quinta, este, la Quinta La Catrina en Huehuetoca. En Huehuetoca. Si estás interesado, búscala en redes. Este, o Antonio, si nos puedes dejar ahí los datos de Quinta La Catrina. Si necesitas un lugar donde hacer este. Algún evento. Algún evento, que con comida rica. La verdad es que no paramos de platicar toda la comida. O sea, mientras nada más tomábamos un buen vino que nos presentó Toño. Y nos está recordando. ¿Cómo se llama el vino, Antonio? Recuérdame, es californiano. Antonio Huerta. Es californiano y tiene de todas las uvas. Pero bueno, nos está comentando. Y fue muy chistoso lo que nos comentó este, Alejandro. 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 Ajá. Del tofu con sabor humano. Bueno, salió hasta el tofu con sabor a carne humana. A carne humana, o sea, oriental, ¿cierto? Sí, pero hablemos de capaducea. A ver, va, va, va. Póntelo, póntelo y lúcelo. Porque tuvimos una. Espero que vaya. Ah, no, va al revés. Una capacitación expresa acerca de qué es geología o qué onda. Sí, de geología, de los cristales, de por qué en turquís, por qué en Turquía. Ajá. Este, no, 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 o sea, ya me lo puse bien, Alejandro. Bueno, primero dijiste que es la que, la que. La que va amarrada, ¿no? Ajá. Y ya después las otras dos. Una es de piedra volcánica. Piedra volcánica muy bonita. La otra está cubierta con neopreno. Y las otras, bueno, tiene de varias. Esta moradita no supe cómo se llamaba. Recuerda, está muy bonito el nombre. Ajá. Digo, perdón, la piedra, el nombre, no me acuerdo. Este. Nos dice que así se usa. En Europa. En Europa, que es la moda traer tres, no traer solamente una, que es en juego de tres. Y, bueno, Alejandro está haciendo esto. Él es ingeniero en alimentos, ya te dije, del poli, pero también hace la rica barba tocó a esta chimbo y hace los machitos. De carnero. Este, no, bueno, tiene, no, no, ya te has. La pancita estaba súper rica. La pancita. Que tiene un ingrediente secreto. Gloria, te trajiste pancita, guárdame un taco, por favor. Se la llevó en su, en su potecito, en su cajita. Pero el ingrediente secreto de la pancita es, ah, no lo voy a decir, es el súper mega secreto. Y sí sabía muy diferente, o sea, yo comí más, normalmente la pancita a mí no me guarda tanto. Sí, delicioso. Estaba muy deliciosa. Y nos está diciendo este, Toño, que el vino se llama Apotik. Apotik, también es un vino tinto Apotik. La verdad, este, aquí el experto en vinos, que es Luis Antonio, me recomendó que después de, de haber comido la barbacoa, que me tomara una copa de vino. Y sí, mira qué bien, que la digestión viene. Se da un poquito más de digestión. Y después, y si quieres seguir, este, degustando, matando un poquito más, pues una agüita mineral para que el paladar. Pero la verdad es que los sabores están muy ricos. Nos la pasamos súper bien, Toño. Nos tuvimos que regresar, este, busquen ustedes a la Catrina, Quinta La Catrina, Yanguehuetoca. Está muy bonito lugar. Pues ya todavía no está, este, eh. Ya está vendiendo, ya está vendiendo. O sea, tú ahí en, en La Catrina, en, en La Quinta La Catrina, pues pregunta también por Capadocia. Tendremos la oportunidad de, de platicar, porque tiene una, una plática muy interesante Alejandro. Y de tener una entrevista con él, porque verdaderamente es un multiemprendedor. Y sigue, y sigue, y sigue. No les voy a contar, porque eso sí es secretísimo, porque yo quiero que sí se haga realidad. Un proyecto que trae Antonio Huerta con Alejandro Lleidas, que nos metieron a un taller. Ahí, así, así, así. Y, no hombre, está, fregón. Padrísimo. Fregón, el proyecto total. Yo sí le veo mucho potencial, pero hay que, hay que analizar bien el mercado, hay que hacer el estudio, muy a conciencia. O sea, mira, necesidad, porque Antonio Huerta es uno de los primeros que dijo, yo voy al taller de Claudia Sierra, me vale gorro. Necesito aprender a hacer, a, a descubrir a mi cliente, porque traigo un buen de proyectos. De hecho, lo que te voy a decir, son muchos proyectos, o sea, quiere precisamente ver cuál es el que le puede llegar a funcionar mejor de primera instancia. ¿Cierto? ¿Sabes qué? Eso es algo que yo agradezco de ECBE y de durante dos, estos dos años. Ay, lo siento, si hablo mucho, pero la verdad es que tengo mucho que decir. Espérate, espérate, te tengo que continuar. A mí me da mucha risa porque, Ani, yo creo que venía regañada porque alguien le dijo algo, y venía muy tranquila, y ahorita ya la estamos viendo más. Ya fluye, fluye, Ani. Tú puedes hablar muchísimas cosas y también dejarme hablar sin problema. Y todos hablamos. Vale, dale. Y entonces, ya se me olvidó qué iba a decir. ¿Qué iba a decir? Estaba muy contenta que ECBE. Ah, sí. La verdad es que yo estoy muy agradecida con ECBE porque justo a través de este emprendimiento he conocido gente tan interesante de cosas que yo ni sabía que existían como eso de la, bueno, sí sabía que existe la polimerización, ¿no? Bueno, pero de qué hacen los tubos de tu Bepol y cómo los arreglan y cómo le meten y cómo se polimeriza el, no, o sea, he aprendido de cosas que justamente lo platicaba yo con Luis. En algún momento todo este conocimiento se ligará, ¿no? Decía Steve Jobs. En algún momento de tu vida todos los puntos se conectan. Y no tengo idea para qué estoy conociendo tanta gente tan interesante con tantos emprendimientos que, de verdad, yo creo que una de las razones es para sentirme orgullosa de que en México sí hay gente creativa haciendo cosas. No cacaraqueamos el huevo. Quizá ese es el error. Quizá ese es el error. No todos sabemos de la gente tan talentosa que hay en México. Y yo me siento muy afortunada que a través de ECVE, pues, por ejemplo, conocí el proyecto que traen Antonio y Alejandro, que a mí me gustó. Nos subimos, lo movimos, abrimos. Ya estuve checando algunas cosas en internet. Ajá. O sea, es que nos pones a chambear, Antonio. O sea, ¿te calmas? ¿Te calmas Huerta, por favor? Hay que checar muy bien el mercado. Y llevas dos por uno. Sí, tu prima artista. Ay, de veras. Ajá, dos a uno. Se pusieron a veras. Yo tengo una prima artista. No, yo también. No, bueno, no los dejaban en la mesa. ¿Tú Huerta, de dónde son tus huertas? ¿Dónde son mis huertas? ¿Dónde son los veloz? Ajá. Huerta veloz. Ok. Este, pero la verdad es que sí, te lo vuelvo a repetir y ojalá, ojalá no te arte escucharlo, pero si te invitan, asiste. Si te invitan, asiste. No sabes a quién puedes conocer. Puedes conocer a tu posible socio, a un futuro cliente, a un buen amigo, al amor de tu vida. Tú no sabes a quién vas a conocer en el momento en que te invitan a algún lugar. Asiste. O puedes conocer a Claudia Sierra, que es una de las mentoras de Posible México. Y quien no sepa qué es Posible México, métase al internet, busque la página. Es un movimiento que está avalado por lo que es la Fundación Televisa y Fundación Monte de Piedad. Bueno, técnicamente lo que quieren es precisamente que los emprendimientos se lleguen al siguiente nivel y se profesionalicen. Sí, Claudia Sierra es una de las mentoras que acaba de regresar de Cancún, del campamento de Cancún de Posible. Exacto. Posible tiene solamente un objetivo, que es dar visibilidad a los emprendimientos en México. Porque no ganan dinero nadie. Ningún emprendimiento que estemos ahí inscritos no ganamos dinero. Lo que ganamos es experiencia, conocimiento. Exacto. Y ya dependerá de nosotros cómo nos podamos mover sobre. Cómo se hace realidad y cómo monetizas todo lo que vas a aprender. Exacto. Entonces, relaciones, o sea, perdón, te lo hemos dicho, la materia prima de un emprendedor, más allá de tu producto o servicio, son las relaciones públicas. Si no sabes hacerlas, sorry, métete a. Nos dice Luis Manuel que va a estar ahí con nosotros en lo que es el taller con Claudia Sierra. Yes, 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 déjate anoté de una vez, Luis Manuel. Luis Manuel, que ahorita, ahorita lo vemos. Ahorita te veo, pero ya te anoté en mi lista, en mi lista privilegiada de los que asisten al taller. El taller es para taller, 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 y no sé si todos los que nos están escuchando o reproducirán el video saben de qué estamos hablando. Diles. Vamos a agarrar y con un martillo, una sierra y unos clavonación. No, no es cierto. Todo lo que vemos en la cama. No le salió la gracia. Yo le río por compromiso porque es mi co-compromiso. Ok, gracias. Gracias. Mira, todo lo que vimos en la conferencia de la semana de hace 15 días, lo vamos a poner en práctica. Exacto. ¿Cómo analizar tu mercado? ¿Cómo hacer un mini estudio de mercado, pero con las preguntas correctas de la forma correcta? Lo vamos a establecer. Quien quiera llevar su laptop, la puede llevar, porque obviamente ahí mismo lo podemos estar checando. Ah, Wi-Fi gratis. Exactamente, va a haber Wi-Fi, etcétera. Va a estar Claudia Sierra, nos va a estar mentoreando de alguna forma. De, ahora sí que, de tú a tú. O sea, no va a haber bronca, van a ser ocho horas seguidas. Bueno, tenemos hora de comida. Ahí vamos a estar viendo todo lo que se necesita hacer antes de que empieces un negocio. Corte A, antes de que me digas, es que yo ya empecé. Güey, no hay ningún problema. Tu negocio ya está empezado, tu negocio está a la mitad, tu negocio va más o menos, tu negocio va bien. También lo puedes ir a tomar el taller. ¿Por qué? Porque de esta forma puedes o diversificar o darte cuenta que estás ubicando mal tu producto. ¿Vale? Y reorientar todos tus esfuerzos. El cliente, el mercado meta, el beachhead market. O si no tienes nada más que una sola idea, vas a saber si esa idea que tú tienes puede ser realizable. Exactamente. Pero eso es una cuestión de no nada más agarrar y pagarle una agencia de publicidad para ver si los encuestadores no se están tomando las... ¿Te entregan todos tus volantes o no? Tus volantes o no, las encuestas, las están llenando porque me ha tocado, me ha tocado ver cómo llenan las encuestas. Llénate las encuestas y se las dan a sus hijos de 10 años, llénate la encuesta y ya cumplí. O ellos mismos en la banqueta y están dos encuestadores. Me ha tocado verlo, neta, y he sido muy penoso porque estaba cerca de la agencia de estudios de mercado, porque yo iba a pedir trabajo y los vi a la vuelta de la esquina y estaban llenando las encuestas. ¿Cuánto te dan por encuestas llenadas? Así trabaja la gente. Es que esa es la bronca. Si entrego 10 encuestas contestadas, me pagan tanto y pues a enfriada, a contestar. Así es. Donderías, tarugadas, pero ahí está. Es que sí está. Pero vas a aprender en el taller de Claudio Sierra algo que también, es que no te puedo decir todo, pero algo que también me impactó, me impactó, me impactó, que fue el pentágono del conocimiento. El pentágono del conocimiento. Esto no tiene madre porque te da una visión más clara y muy orgánica de lo que tienes que hacer con el cliente y con tu producto y así. O sea, no es el producto que a ti te gusta, no es el que se va a vender, cariño. Nada más acuérdate. El producto que el cliente quiere. Acuérdate del problema. Enamórate del problema. Todos tenemos problemas en nuestra comunidad, en donde trabajamos o donde asistimos, donde nos divertimos, donde sea, hay un problema y una de las partes importantes es solucionar esos problemas con un producto o con un servicio, pero si a pesar de que tú crees, es que se me ocurre este producto para este problema, pero si haces un estudio de mercado antes, te das cuenta que no necesariamente esa es la solución. Exacto. Y entonces te vas a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Sí. Y muchas frustraciones y mucho coraje y muchas desilusiones. Es importante porque de igual forma puede ser un servicio. Sí, sí, sí. Se aplica para absolutamente todo. De hecho... Si tu producto no resuelve un problema, más que el tuyo de no tener dinero en la bolsa, ¿qué crees? No vas a tener éxito, lo siento. Ajá. Nos está diciendo Manuel que ya está haciendo la cena. Gracias, Manuel. Y está... ¡Llegamos! Y está Sterry Y. Moni, no recuerdo quién es. ¿Podrán, por favor, publicar esa información en su página de Facebook? Ya la vamos a publicar. Ya. Estamos por amarrar ciertas cosas. Sí. Y ya se va a publicar. Nuestro experto en imagen, en imagen digital, todavía está poniendo ciertas cosas, ciertos detallitos, pues para que tú... Es algo que me encanta y que tengo que reconocer. La persona que nos maneja la imagen a ECVE, este, verdaderamente se esfuerza porque nuestras publicaciones salgan limpias. No nada más se trata de, bájate este que trae aquí a tres personas y que parece que están comprando y órale. No, la imagen lleva un trasfondo y un mensaje subliminal. No, no, no es subliminal, pero si lleva un mensaje, es lleva un mensaje para que se fije y verdaderamente comprendas. Y esto es ¿por qué? Porque todo lo que sale, todo lo que sale de ti, de ti, empresa, para tu cliente tiene que ser visual, auditivo y kinestésico. O sea, no más porque no puedo crear un evento que tenga musiquita porque si no también te lo puedo. Olor. Olor también. También. Híjole, ya no existen los rascahueles y a lo mejor tú ni los conociste. No, sí los conocí. Pero este, olé en a plátano bien rico, como motita de plátano. Bueno, a ver, a ver, estamos disparando. Pero yo lo que quiero decir. Por eso escucha mis audios porque ahí, ahí es para los auditivos y visuales. Yo lo que quiero decirles es que este taller se va a aplicar para cualquier tipo de producto o servicio y lo digo porque nos está viendo payasotote. Payasotote. Te cajeteaste de la risa, yo no pude ver el espectáculo, yo estaba afuera, pero te cajeteaste de la risa, me lo dijiste, es uno de los mejores. Payasotote. Nos está viendo fulanita también. Yo sé, fulanita, ustedes tienen un emprendimiento que viven, ustedes no hacen shows, sino viven a través de la risa. Y entonces, este, es muy importante que ustedes también dirijan, dirijan sus servicios, el producto que ustedes traen, que son ustedes mismos, que lo dirijan al mercado adecuado. Yo sé que tienen mucho éxito porque lo vimos en el evento de Naucalpan. Tienen mucho éxito, pero pueden tener más. Y pueden llegar a más personas. Y la labor que ustedes hacen puede llegar a beneficiar a más personas. Ojalá puedan sentarse. Eso sí, no vayan de payasos porque ya los quiero conocer en vivo. ¿Cómo son en vivo? Sí, también. O vayan de payasos, estaría genial. Vayan como quieran, pero vayan al taller de Claudia Sierra en donde la investigación de mercados es la base para cualquier emprendimiento. Yo te dije, si no hay un problema, si no resuelves un problema con tu producto. O servicio. O servicio, pues, sorry, pero no vas a tener el éxito que tú crees. Si tú crees que el problema que está solucionando tu producto o servicio es llevar comida a tu casa. Esa es la cuestión. Fíjate que, y si todos tenemos la maldita costumbre de comer tres veces al día. Todos los días. Pero ya en este punto de la humanidad, creo que los negocios no tienen nada más que hacerse por hacerse. Exacto. Yo estoy acordándome de los chicos de Acala Salsa y yo los veo con una pasión tremenda. Sí, Acala Salsa, tienes que estar en el taller, Acala Salsa, porque yo quiero que Salsa Casino llegue a todo el mundo. Pero Salsa Casino Iscali. Iscali, sí. O sea, Acala Salsa Iscali. Salsa Casino llegue a todo el mundo. Ya nos amenazó. Vamos a estar, este. En un concurso. En un concurso con una de las mejores escuelas a nivel mundial o la mejor escuela. Pues me vale, yo voy a bailar. Y yo así, yo voy a estar. Y me la enchuflo y la todo. Yo seguiré en el nivel cero cero. Seguiré y seguiré hasta que, hasta que se domine. Seguiré en el cero cero. Exacto, hasta que domine. Para pasar al uno. Ah, no, al cero, perdón, al cero. Al cero, al cero. Este, entonces, bueno, ya haciendo un recuento de, 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 de lo, todo lo que hemos estado platicando aquí. El próximo siete de septiembre, siete de septiembre, anótalo en la agenda. Siete de septiembre. Este, es el taller. Sácale el dinero a tu cliente. Pero yo quiero decirles una cosa, antes de que continúes con lo del sacar el dinero a tu cliente, perdón. A ver, digan algo. A ver, digan algo. Un fin de semana antes, ya vamos a tener la, ya vamos a tener la fecha del, del otro desayuno de Meetup. Así. Y en ese desayuno de Meetup vamos a tener una promoción, una promoción que les va a ayudar muchísimo para el taller. Exacto. Solamente ese día tenemos esa promoción. Solamente ese día. Solamente ese día. Así que haz tu cochinito y llévalo a la mesa. Entonces, vas al, vas al, al Meetup. Ajá. Ahí en Tec Milenio. Ajá. Tec Milenio, gracias por las facilidades. Recuerden Tec Milenio aquí en Colquianiz Cali. Sí. Que está totalmente abiertos a ECBE. Ajá. Vamos a ese desayuno. Vamos a ese Meetup. ¿Quién nos va a dar ese desayuno? ¿Qué? ¿Ya les digo? No. ¿A quién nos va a dar? ¿Quién nos va a dar ese desayuno? Híjole. O sea, ¿Quién nos va a dar esa conferencia? Recuerden. Algo tiene que ver un tema con propósito de vida. Sí, claro. Agárrate, porque te lo dije. O sea, si, si tú realmente quieres crecer como emprendedor, necesitas crecer como persona. Así es. Y lo primero que tienes que hacer es encontrar tu verdadera pasión. Tu verdadera pasión. Entonces, va a ver, va a tener que ver con ese tema. Este, no te puedo quemar todavía a los conferencistas. Te van a encantar. Te van a encantar porque tienen una sonrisa así. Están cañón. Y los dos, ¿Eh? Los dos. O sea. Será porque asistieron al mismo curso, pues no tengo idea. ¿Verdad? Pero, este, aprovechate porque el 24 de agosto es el siguiente meetup de ECPE. Así es. Y los que asistan, los que ya tienen su promoción del meetup pasado, ya, ya están. Ya están, ya están. Y ya están. Y bueno, todavía tienen fecha, ¿Cierto? Sí, todavía tienen fecha para hacer este, válida su promoción. Hasta el 15 de agosto. Y los que acudan al siguiente meetup, que es el 24 de agosto, ellos nada más van a tener así esa fecha de ese día y ya, para su promoción. Entonces, vete ahorrándola. Y recuerden que los miembros ECPE o emprendedores ECPE tienen un precio especial. Tienen un precio especial para el taller. ¿Y saben por qué? Porque nos aguantan. Entonces, nada más por eso. Porque nos siguen, porque nos dicen que me callen y no me callo, así. Porque dicen que hable y no habla, así. O sea, estaba hablando o no estaba hablando. ¿Por qué? ¿Por qué, Ani? Porque siguen nuestras locuras. ¿Por qué, Ani? Cuéntanos, Ani. Porque siguen nuestras locuras. Pero déjate, amigo, del taller, ya. O sea, ponte atención en esto. 7 de septiembre. Vamos a estar trabajando, porque como necesitamos tantas horas para trabajar, es un taller. O sea, no vas a estar totalmente sentado escuchando, te vas a poner a trabajar. Aplicar lo que se va a ver. Te vas a poner a trabajar. Este, lo vamos a hacer en el Hotel Ibis Perinorte. Ah, cierto. Ya lo ubicas, ¿no? ¿O no? 7.45 de la mañana. 7.45 de la mañana es la cita para registrarte. A las 8 de la mañana inicia el desayuno. Desayuno Buffet. Así es. Te incluye tu curso. Fíjate nomás. O sea, está consentido. ¿Quién más te consiente si no ECPE? ¿A quién ECPE? Vas a estar en tu desayuno, ahí departiendo con los emprendedores. Y en el jajarajajá y todo. Y a las 9 en punto. Los empresarios también van a estar ahí. Empresarios y emprendedores ECPE. Y a las 9 en punto entramos a capacitación. Y en la friega. Y vale. Este, tendremos una hora para comer. Puedes comer donde tú decidas. Estamos muy cerquita a unos, literal, estamos a unos pasos de Plaza Perinorte. De Galerías Perinorte. De Galerías Perinorte. Ay, perdón. De Galerías Perinorte. De Galerías Perinorte. Ajá. La entrada es por lo que es Home Depot. Exactamente. Van a tener el estacionamiento gratuito ahí en el Hotel Ibis. Sin ningún problema, no les va a costar absolutamente nada. Estamos muy cerquita para lo que es la Plaza de la Galería Perinorte. Donde van a poder comer. Está una zona de fast food. Ajá. Bastante respetable. Y te regresas. Comes y te vas. Al curso. Al curso. Comes y te regresas de friega porque vamos a seguir trabajando. Porque. Ya se emocionó, Ani. Ya, ya reaccionó. Ya anda inventando madres. Y ya anda regalando cosas. Exacto. Ya se puso sus, sus pulseras. Ya me puse mis pulseras de los gemelos fantásticos. Por eso ya, ya entrena. De los gemelos fantásticos. Porque me gusta tener así, así amarradas mis muñecas. Me gusta. Y entonces. Ah, caray. Hasta el productor dijo, achi. Se quedó, ah, caray. Achi, como que le puso a tener amarradas a las muñecas. Y hasta se puso roja. Ah, caray. Ese no me la habías dicho, Ani. Traer algo, pues. Traer algo en mis muñecas. O sea. Ok, ok. En mis muñecas. Entonces. Oh, productor. Usted también. Ok. Entonces, este. Y vamos a trabajar todo el sábado 7 de septiembre. Para que tengas la posibilidad de hacer que este último, este, cuatrimestre del año. Se vienen, por estadística, una temporada de muy buenas ventas. Independientemente si crecimos o el 0.1% y el señor cree que es lo más maravilloso. Haz lo tuyo en tu economía. No puede ser. Haz lo tuyo en tu economía. O sea, el tipo se quejaba de Enrique Peña Nieto. Espérame, no. Que habíamos, este, crecido el punto cero, el punto ocho. Sí, pero eso es lo de menos. El tipo firma en cámara, frente a las cámaras y de repente desaparecen los documentos. O sea, es pena ajena. O sea, eso, por eso es importantísimo dejarlo todo por escrito. Lo dice Luis Manuel, que es un, es un, este, es, bueno, no lo dice él, lo digo yo. Es un, es un abogado, yo creo que todo por escrito está padrísimo. Este, Luis, ahorita platicamos ese, ese tema. Es que neta es de pena ajena este señor. Pero. Bueno, pero bueno, yo estoy contento porque los chicos que fueron a, a Lima, Perú, están ganando muchas medallas, a pesar de todo, ¿eh? Oro, gimnasia rítmica. Oro, gimnasia rítmica. Pues, natación, digo, no, clavados, creo también, este, gimnasia, este chico que después de cincuenta y tantos años se ganó una medalla ahí, es este, ay, como, aros, no, este, ay, ¿cómo se llama esta, esta disciplina de gimnasia también? Pero bueno, un chico, o sea, te alzas, te alzas. Pues sí, los aros, ¿no? Son los aros, ¿no? ¿Qué haces el Cristo? Eso sí, así, a mí me salía antes, pero solamente así, parado, sin estar en el aire. A mí también me salió. Ahí está, aguántate. Ok, hice mis rutinas hoy de la mañana de, ¿de cómo quitar esto? A ver, ¿de cómo quitar esto? Espero que sí. ¡Ay, mira! Pues mira, 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 mira. Mira, el conejito. Mira. Mira, lo padre es que como la cámara engorda, pues se va a ver más grande el mío, se va a ver más grande el mío, entonces, no hay bronca. Bueno. Pero bueno, chicos, me encanta estar contigo aquí en Confianza con Egbe. La próxima semana ya tendremos invitados. Capadocia. Así es, Capadocia. Vamos a empezar a tener nuestros invitados porque la gente trae muchos proyectos y de veras no es mala onda, pero la agenda la tenemos súper llena y entonces vamos haciendo espacios así de, córrele, vente tal día, córrele, vente tal día, porque justamente nos están pidiendo venir al radio. Ah, recuerden, antes de que nos vayamos, recuerden, este fin de semana, el ocho, nueve y diez de agosto, ocho, nueve, diez y once. Ocho, nueve, diez y once, a partir del jueves se empieza. Ixtapan de la Sal. Ixtapan de la Sal, festival Luces de Ixtapan. Así es. Deporte, cultura y tradición llevada a las alturas, es concurso de Globos de Cantoya, date una vuelta. Ahí van a ver nuestras transmisiones en vivo, vamos a estar allá, claro que sí. Hotel Casa Ixtapan. Por allá nos vamos a ver. Ajá, este, la verdad es que va a ser una experiencia nueva, yo nunca he ido a lanzamientos de Globos de Cantoya, entonces seguramente estaré fascinada. Yo una vez hice un globo de Cantoya con unos pliegos de papel de china y se me quemó. Entonces, espero que no se sea eso. Seguramente estaré fascinada y transmitiendo apasionada, como me oí en hoy. Ay, pues apasionadamente estaremos ahí. No. Ah, ¿no? Voy a trabajar. Pero bueno, todos los emprendedores, todos los que nos ven y nos siguen, están totalmente invitados. Nada más hagan sus reservaciones en los hoteles, por favor. O en su camping. Ah, el fin de semana pasado fue la carrera, precisamente luces de Ixtapan. Ixtapan. Y por ahí pueden ver en su página de Facebook los videos, esto va a haber música, rock. Y todo va a ser gratis, las entradas, my goodness. Nada más te va a costar llegar. Llegar. El hospedaje. Divertir. Lo que te comas. Divertir. No, eso no te va a costar. No, divertirte te va a costar un poquito de ego, ¿verdad? Pero pues ve y páralo. Ajá. ¿Cómo es que el ego? Ay, es que venimos hasta acá. Ah, hasta acá, pero si está muy cerca, estamos a una hora cuarenta minutos. Pero si es la gente, pues no quiere venir a, bueno, ya. Ok. Pero no, yo creo que se van a estar peleando todos los lugares para el taller. Y vas a ver que vamos a estar ahí. Cupo limitado. Cupo limitado, chicos. Cupo limitado porque lo que nos interesa no es llenar plazas, así, plazas. Segue llena, llena. Auditorios. Intermex de Monterrey. No, no, no. Bueno, que estaría padrísimo. Sí, en algún momento. Pero ese será otro tipo. Pero con un pin. ¿Con un pin? Con un pin. Ah. Con un, con una finalidad muy clara. Entre Andy, pin, pin. Andy, ¿cuál? Yo no odiaba, pero el productor dijo que sí dije Andy. Ah, bueno, ya, si el productor lo dice, tú ni lo que quieras, el productor ya lo dijo. Ok. Este, no, nuestra intención en este taller no es llenar grandes auditorios por una simple y sencilla razón. Queremos que estés cerca de Guardare Mercati. Cerca, así, de tu área. Porque tenemos algo que vamos a lanzar ese día del taller. Sí. Es otra cosa totalmente diferente. Pero es un beneficio. Es un beneficio para los emprendedores. Ajá. Y la gente que sea miembro de EGBE va a tener esos beneficios. Sí. Y ahí vienen, ¿eh? Ya hablé con esta Claudia. Este, ya están trabajando a marchas forzadas para que todo salga en tiempo y forma a mediados de septiembre. Vamos a estar ahí en confianza con EGBE. Exacto. Chicos, hay muchas cosas que están haciendo las personas para que los emprendimientos se profesionalicen. Estamos trayendo a la gente de todo. Ya estuvo Claudia Sierra, ya estuvo Fabiola Lara, ya estuvo, ¿quién más ha venido? Ha venido mucha gente que ha estado con nosotros. De igual forma, gente de nuestro grupo nos ha dado conferencias. Sí. Cada vez estamos subiendo más el nivel. Entonces, ustedes van a tener acceso a eso, chicos. Quiero que te vayas grabando esta frase porque la vas a ver y la vas a ver y la vas a ver y la vas a ver. Algo, algo, sí, sí. Quiero que te vayas grabando. EGBE, emprendedores con visión empresarial. Profesionalizando emprendimientos y concientizando emprendedores. Estamos transformándonos. Así es. Y la transformación viene. El último cuatrimestre. Vamos a echarle todas las carnes al asador. Está cabrón. Sí. Literal. Hashtag está cabrón. Hashtag está chingón. Está chingón. Y a mí no me pueden decir nada del chingón y el chingof porque hasta Coca-Cola lo está así. Entonces, está chingón. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Está chingón. Acuérdate. EGBE, emprendedores con visión empresarial. Profesionalizando emprendimientos y concientizando emprendedores. Así es. Y el día de hoy estuvieron con ustedes, tuvieron la graciada fortuna de estar con ustedes. Anel Velos. Y Luis García. En confianza. Con EGBE. Nos vemos. See you. Bye. Nos tenemos que despedir por hoy. Es hora de iniciar el camino al éxito emprendedor. El próximo lunes continuamos con más herramientas e historias de éxito. En confianza con EGBE, emprendedores con visión empresarial. Una producción de... DN Radio Comunicaciones. Unimos ahora operada por Diario Nacional de México.